¡A para Rovira! ¡Rovira! ¡Será tiro de esquina! Y esto ha sido un poco el resumen de San Lorenzo. El recurso de algún pelotazo, de alguna jugada, no entre todos. Va a llamar a alguien Antonio, ¿no? Sí, lo están mirando muy seguido por el lugar donde están el Projetien y los suplentes calentando. A la Mundial lo llamó Mensegués. Algo le dijo. Va a sacar el córner Aureliano Torres. Atención con Palomino. Recién ahora va a buscarlo Maxi Velázquez. Allí va Aureliano. ¡Gol! ¡De San Lorenzo, señores! A los 12 minutos lo hizo Werner con el segundo gol. ¡Dos para San Lorenzo! ¡Dos para Interpetiente! Con esto le alcanza. Ahora. Porque en las situaciones puntuales Independiente ha perdido también. Y esto hay que decirlo. Y esta es una demostración. Un centro cuanto más dominaba Independiente y cuando más cerca parecía estar el segundo, un arquero que se queda y Werner que directamente lo aplasta a su marcador. La gana. Un metro suficiente. Ya está. Listo. Puso la cabeza. Asma muy quieto. Un centro que venía con cierta debilidad. Le dio un momento a Asma para salir. Qué dormida la de Vález, ¿no? El marcador de Werner. Qué dormida. Lo festejó Ramón. Lo miró a Werner. Tiene cinco partidos a Werner que había llegado desde el Cerro Porteño de Paraguay. A Saúl no gana San Lorenzo aquí en Mar del Plata. Sí, qué dormida. Lo completa boca.